Buenas noches. El programa sociocultural Siembra de lectores tiene una gala. Culmina el año dos mil veintidós con el lanzamiento del poemario de nuestra querida poeta Aura Méndez de Canova. Es una noche especial, les voy a decir porque ahorita, como la conocemos los amigos, es pilar fundamental del programa Siembra de lectores. Durante todo el mes se pasa programando esa noche milenio, trabajando. No solo es una poeta talentosa, es una promotora cultural y en especial una promotora de la lectura. Por eso, Siembra de lectores se viste de luz con este lanzamiento que ha tenido una preparación de muchos días. Muchos de ustedes dirán, otra vez, otra vez. Así se hacen los lanzamientos. Se hacen los lanzamientos para que todos se enteren de que Siembra de lectores tiene entre su junta directiva una poeta ganadora de premio y también una amiga. Porque todo el que está alrededor de Aurita ya ha tenido que interactuar con Aurita a los cinco minutos es su amiga. Yo quiero felicitar a nuestra querida poeta y decirle que bienvenida a esta gala porque ella se merece esto y mucho más. Adelante, Ronald. Nuestro director del programa, el poeta Ronald Medina. Adelante. Gracias por esta amable introducción. Hacemos eco también a los vítores que estamos elevando a nuestra amiga y escritora y poeta homenajeada de la noche, Aura Méndez de Canova. Y pues queremos iniciar dándole las buenas noches a todos. De esta manera damos inicio a la noche milenium de noviembre del dos mil veintidós del programa sociocultural Siembra de lectores que nos convoca esta vez a una fiesta literaria con motivo del lanzamiento del libro Voces en mis dedos de la poeta Aura Méndez Gotti de Canova, escritora agua dulceña. Para mí es un singular honor poder tomar parte en esta celebración de la palabra escrita, habiendo sido distinguido como el moderador de este encuentro, un sentimiento que sólo se ve opacado por la profunda alegría propia de un amigo complacido por las merecidas distinciones de su amiga la poeta Aura Méndez de Canova. De inmediato queremos aperturar el programa con una breve acotación al quehacer literario de de la escritora con el perfil literario de la escritora Aura Méndez de Canova por la artista, la profesora Sonia Grego. Adelante. Buenas noches a todos. Aura Méndez Gotti de Canova, escritora y poeta agua dulceña. Su quehacer literario. Es premio nacional de literatura infantil y juvenil. Ercilia Ramos de Argote, 2021. UTP, Universidad Tecnológica de Panamá. Egresada del programa de formación de escritores del Ministerio de Cultura en Género Poesía. Es la coordinadora del programa Siembra de lectores, capítulo de agua dulce de Cocle. Es miembro de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, APLIF. Obra editada. Su primer libro fue Poemario Naypes, Editorial Portobelo. Siguieron los libros Destello de Memoria y Piel, Editorial Portobelo. Caña Manglar y Sal, Editorial UTP. Obra premiada Ercilia Ramos de Argote, en 2021. Voce en mis dedos. Editor Duende Gramático. Antologías. Incluida en la antología poética latinoamericana, letras sin fronteras. Años 2016, 2017, 2018. Editorial Sushi Kuikat, San Salvador. Aparece en antologías de cuentos de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil APLIF. Y son ellas, Antología Mi Ciudad y Sus Tres Edades, 2020. Antología Naturaleza Mágica, Cuentos, 2021. Antología La Leyendas y Cuentos, 2022. Ha realizado diversos talleres literarios con Iná, Mi Cultura, y sigue actualizada con talleres avanzados con Duende Gramáticos, 2021-2022. Fue traducida al rumeno por la revista literaria Regatul Cubantulu. Recibió pergamino por el rector magnífico Gustavo García de Paredes de la Universidad Nacional de Panamá por su aporte educativo y cultural. Su quehacer literario es muy, muy extenso. Hemos dado apenas una breve memoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Sonia, por su aportación esta noche. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos también de poder contar en esta ocasión con nuestra analista literaria, la socia honoraria Millennium de Siembra de Lectores, la analista literaria Julie Debutet, quien también nos va a acompañar en esta noche con un análisis literario de la obra Voces en Mis Dedos. Muy buenas noches, Círculo de Lectores Millennium, escritora Rosemary Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, poeta Aura Méndez de Canova, coordinadora Millennium, Ronald Medina Herrera, director de esta noche del programa que conducirá. Iniciamos con el análisis literario. Quiero escribir un poema que renueva sombras y temblores, aunque cada gota de sus letras quede esmaltada en mi sangre. Hay que vivir la poesía con el calor de la soledad para tirarla al río de otros. Aura Méndez de Canova, Voces en Mis Dedos. Esta colección de poemas de vela corrientes diferentes e innovadoras, emociones entrelazadas, afines, profundas. La poesía es sentida, palpita y vive en un mundo onírico, real. Su lírica busca conmover al lector, presentando en un lapso temporal y breve espacio, poemas que conjugan características filosóficas, variedad de espíritu existencial, reflexivo, de fuerte trascendencia, que tiene como objetivo generar sensaciones y emociones de aspecto minimalista y metáforas osadas. Presenta una síntesis que genera un marcado impacto en sus recuerdos surrealistas y aires románticos esporádicos, figuras que disponen de elementos jerárquicos cuya intensidad. La intensidad varía de menor a mayor en el sentir. Aura Méndez de Canova estructura una obra poética muy suya, con partes psíquicas propias de un mundo natural, vegetativo, un leve cubismo y figuras siderales. Las imágenes que va creando recorren diferentes parajes que se recrean en nuestra mente con un aumento espontáneo de sensaciones en cada verso, llegando a alcanzar el punto álgido donde los cinco sentidos se agudizan, visualizando el entorno de sus crepúsculos, noches, amaneceres, mar, en giros poéticos de inefable armonía, de colores que arden y enfatizan el claro oscuro de su propia filosofía, amalgamado con el simbolismo de su reflejo interior. El espejo es su propio universo, recorre sus venas, vive y estremece sus letras con la tinta de sus manos, a solas magnifica sus silencios reprimidos, que exterioriza con alegría y espiritual brillo de luz que emana del alma en una prosa al infinito. La ventana a su pueblo para compartir verso a verso con la idea que traza la melancolía del paisaje en la añoranza. Las voces de mi tierra, las voces de sus ancestros son reflejadas en sus dedos. Le canta sus recuerdos viviendo el ahora, eclipsando lo natural y el renacer de un alma libre que bebe sus propias palabras y las lanza al mundo renovadas. A continuación, como tributo a la portada del libro de poesía Voces en Mis Dedos, voy a presentarles de mi autoría el teorema de Mis Dedos, en honor o como tributo a dicho poemare. Al calor vivo, las llamas estremecen el despertar en flor, naturaleza envuelta en tormentas de sol, despiertan en promesa sutil, toque de pétalos en suave caricia de piel, y descansa el rostro en el pensamiento fecundo de sus versos, entrelaza dedos en alianza con el origen de la tierra, corazón y matriz que vibra en cantos poéticos, voces etéreas evocan emociones y sensaciones mezcladas con la tinta perlada de sueños, luz que ilumina el vuelo que florece en sus dedos, pasado que vive presente en las entrañas de un latido futuro, sensación fresca que se funde en oníricos versos empuñados, donde quema el despertar de besos, rompiendo silencios enquistados en nubes cargadas de astríferos sentimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa extraordinaria ponderación a nuestra secretaria de análisis literario. La verdad es que, a continuación, lo siguiente que debemos decir es que, aunque la poesía es irreductible a los libros, el libro es por excelencia su medio de difusión. Es por esa razón que no podemos pasar por alto la ocasión de esta presentación formal para dedicar unos minutos a considerar la portada del libro Voces en mis dedos de la poeta Aguadulceña Aura Méndez de Canova. Por esa razón, queremos pedirle al ingeniero Kervin Fernández que tome la palabra para que nos comparta la sinopsis de la contraportada del libro Voces en mis dedos, que fue escrito por la poeta Liliana Pinedo. Una ventana abierta a un escenario poblado de imágenes y metáforas que cautivan por su sencillez y contraste, mientras explora, en verso y prosa, el diálogo entre naturaleza y sentimiento. La autora cifra en cada mar, flor, pájaro, recuerdos, sus propias huellas de nostalgia y amor. Bueno, pienso yo que no pudo haber una mejor introducción para el espacio que vamos a suscitar en este momento. Y es que creo que llegó la hora de que podamos escuchar de las voces de nuestros lectores de primera mano la lectura de algunos de los versos que están contenidos en este extraordinario poemario que hemos tenido la oportunidad de leer y de compartir. Es por esa razón que queremos pedirle en primera instancia a nuestra coordinadora Rosemary Tapia que tome estos menesteres y nos introduzca en estos aires poéticos de Voces en mis dedos de Aura Méndez de Canón. Gracias. Caen sin espanto estrellas rojas en mis manos. La noche dialoga con fantasmas necios que migran sobre un céfiro y he guardado versos de juventud. Nadie pierde sus fantasmas de juventud. Nadie sus amuletos. Nadie pierde. Adelante nuestra secretaria de análisis literario. El mar esparce aromas sin premura. Los ojos de la noche son soles taciturnos en que abrevan mis propios ojos. Lucernas de verano, fuente de un eco en mí. El alba las reparte sin monedas. Aspiro junto al ciprés carbones verdes. Aún te veo vagar en el puerto vacío, donde se anclan pelícanos que engullen espejos. Aún bebo los aromas de los astros para hallar tu beso en el follaje. Aún sorprendo al atardecer con su salintre. Su fruta de coco, sonetos del puerto, céfiro del agua. El mar esparce aromas. Voces en mis dedos. Con la doctora María Teresa Montejo. Buenas noches. El poema que me corresponde, muy hermoso, es el poema 22. Hay que ponerle eco a la voz de los salmos. La vida ha cambiado de modo impetuoso. Mayo insiste, pregunta si ya le toca poetizar su lluvia. La bruma de un virus rebelde trastoca todo. Pero ya todo resplandece en la esperanza cercana. Hay que luchar apenas siguiendo las voces blancas para que la barca gris se vaya alejando vacía. Gracias. Profesora Berlí de León. Arrojarle el pasado orquídeas blancas para recordar la paz que no tuvimos. Bañarse con la sal virgen de la zafra de enero y sanar con poemas la tristeza. Sacar de la raíz la amargura que se alejó en nosotros como un verano. Crear palabras nuevas. Así, el olvido reinará en las algas lilas que entre nosotros lloran por placer. Adelante, doctor Marín. Muy buenas noches desde Greenville, Carolina del Sur. A nombre de nuestro grupo local, Spanish Writers, enviamos un saludo especial y felicitaciones a la escritora ahora Méndez de Canova por el merecido reconocimiento a su aporte literario. Es con verdadero placer que deseo presentar una breve interpretación del poema 24 Hay Diálogos. El amor, como la hierba, se entretiene bajo el sol, atesora sus memorias en subconsciente oscuridad. Pero allí también se esconden si esperan en silencio y si no hay correspondencia. Los dolores incompletos que persiguen la verdad se quedan sin remedio. Todo es vanidad. Muchas gracias. Adelante, nuestra lectora Miriam de León. Le pedimos a la escritora Gilma Zuleika Castro que tome la palabra. Oema 21 Desnudo mi voz cuando la oscuridad arroja sus estrellas y la hierba derrama espinas negras. El lenguaje del mundo ya es tierra lastimada. La guerra la inventan tres águilas cobardes desde un balcón. Y la sangre que suda a los hombres cubiertos de ramas y cremas de camuflaje se escribe con un simple número, se adorna con una cinta barata, negra o gris. Ese sacrificio de muchos y muchos. Hay que sumar la bondad de todos para sostener la paz en las manos. Gracias. Adelante, Miriam. Buenas noches. Vamos a la profesora Sonia Grego. Dos figuras humanas, a Chagall, Marc Chagall. Dos figuras humanas lento vuelan, medallas olímpicas. Sus dedos, sus dos cabezas paralelas, amantes, juntos y distantes. El caserío bajo sus cuerpos es un todo, asfixiado por la cercanía y la soledad. Ambos inventan el vuelo sin emoción. Una casa roja llena de ojos hiere la rutina. El color bermejo moja la angustia. Y la rutina muere con el invento del vuelo. De voces en mis dedos. Ingeniero Kervio Fernández. Poema 8. El transfugo en ordalia de fantasmas. Ella viuda, refinada, onírica. Ante tanto mutismo, él se eclipsó con agonía de ojos. Ella exigía sílabas en negro. Él desconsolado e invisible. Pájaro sangrante y sin presagio. Ella una piedra rosada. Poeta sefarbita y con reloj de amanecimiento. Dr. Gabriel Herrera. Poema número 12. Mar nocturno. Mar nocturno de mis vidas anteriores. Lleno de fonemas y amuletos. Mar de algas rosadas donde nace escondida nuestra lluvia. Aún hay flores blancas en ti, mar olvidado. Lleno de cosas, figuras en pie. A veces mis lágrimas encallan en el viejo manglar de tus misterios. Mar ocupado por las plegarias sin voz de nuestros ángeles. Extraordinario. Nosotros queremos dedicar los próximos minutos a hacer una valoración literaria de voces en mis dedos de la escritora Aura Méndez de Canova. Cuando se tiene la responsabilidad de ponderar el valor de una obra literaria, hay que ser muy responsable. La calidad de una producción literaria es directamente proporcional a la calidad de la pluma responsable de esa producción. Y como hemos dicho anteriormente, aunque la poesía es irreductible a los libros, es un medio de difusión por excelencia. Lo primero a comentar es el título de la obra. Voces en mis dedos. Se trata de una sinestesia por demás sugerente. El sustantivo voces suena impersonal. Nos deja ese sabor a duda, ese sabor a pregunta de quién es la voz. Hay alguien que interpela, además del singular, es el yo lírico, es la otredad de la escritora. Lo cierto es que por lo menos sabemos dónde encontrarlas y es en sus dedos. Dentro, entre sus dedos, sobre ellos, queda criterio de cada uno de nosotros darle esa connotación. Lo cierto es que está en sus dedos. Lo siguiente a considerar es la época en que se inscribe esta producción literaria. Una época pospandémica, una época de un mundo revolucionado, una época de un mundo que cambió de manera vertiginosa, como bien lo tiene plasmado en uno de sus poemas, nuestra homenajeada de la noche. Y es precisamente eso lo que le da un valor singular. La producción literaria que encuentra lugar en los momentos más álquidos de la existencia humana, en los momentos más álquidos de una pandemia, de una crisis socioeconómica y de salud a nivel mundial. Pienso que tiene un mayor valor y una mayor ponderación, porque nos dice también de la resiliencia de las letras a pesar de los avances inusitados de la historia. Esto también se enmarca en una connotación especial y es en la cronología de Aura Méndez de Canova como autora, como escritora. Sí, tenemos una producción prolífica de poemarios, de cuentos, de leyenda, de literatura infantil. Y ahora hoy estamos presentando un libro que se inscribe en la poesía, en lo lírico, en lo onírico, muy propio de la autora, cargado de esas inscripciones y el subtexto que le caracteriza desde su primer libro. Y esto supone para la literatura nacional un aporte sin precedentes, teniendo en cuenta la envergadura de la pluma de la guadulceña Méndez de Canova. El género literario, por supuesto, se inscribe en el género de la poesía y eso nos obliga a interpelar a la autora en esta noche. Y nosotros queremos aprovechar esta coyuntura para descubrir ese entramado poético que caracteriza a Aura Méndez de Canova. Y la pregunta es para ella, ¿qué es la poesía para Aura Méndez de Canova? ¿Puede encender su micrófono, poeta? Gracias, Ronald. Muy contenta. La poesía para mí es un diálogo secreto. Me vengo a llevar por esas voces paralelas, ¿no? Lo real y lo onírico. Pienso que la entrega es honesta cuando uno escribe, ¿no? De adentro, con ese mundo, pues diría yo reciclado. Parte de mi vocación, de mi aprendizaje, también viene de Neruda. Siempre me ha gustado la poesía nerudiana y siempre, pues, el mar, ¿no? Siempre se refleja, si observas en esta poética, se refleja el mar. Quizás porque el mar, pues, es el inicio del hombre, es la vastedad, es la barca de nuestra vida, lo estable, lo inestable. El mar es el amor. Y es el hombre mismo desde su inicio. Yo pienso que, que esto es escrito, siempre trato de buscar la parte, ¿no? Que conmueva ese yo interior. Por eso que la reflexión encontré, saludé, soñé, tratando, pues, de conversar. Y la reflexión, siempre la metáfora en la reflexión. Toda poesía debe tener siempre una filosofía, una reflexión para que sea una poesía y una metáfora bien sostenida. Y, bueno, la poesía para mí, esto, si te digo la definición, se me escapa de la mano la definición. Pero, sin embargo, yo pienso que la poesía son los silencios reprimidos que de una u otra manera salen. Así que es amplio el concepto de poesía. Eso nos lleva, poeta, también a analizar y hablar un poco esta noche sobre el argumento de su libro Voces en mis dedos. Pienso que fue oportuna la introducción del ingeniero Kervin cuando leyó la contraportada de la poeta, de mano de la poeta Liliana Pinedo. Y es que, precisamente, nosotros podemos encontrar en este texto un texto cargado de imágenes poderosas. Imágenes que le caracterizan. Hay símbolos que son muy propios de Méndez de Canova. Son signos que podemos encontrar reiteradas veces en su producción. Y, sin lugar a dudas, son esa impronta personal y que, de alguna manera, ayudan a que estos silencios que usted tiene reprimidos, como fue su descripción de la poesía, salgan con mucho poder. Y es que salen, precisamente, con una filosofía propia. Y en este libro hemos notado un denuedo especial a la hora de emular un sentimiento común en todo el hilo conductual del texto. Y es esa nostalgia frente al mundo que cambia. Esa nostalgia frente al mundo que avanza y avanza en todos los sentidos a una velocidad que no tiene parangón con ninguna otra época que hayamos vivido o presenciado anteriormente. Y eso nos lleva, precisamente, a hablar sobre las características de la obra. Esta obra está cargada del irismo. Tiene un ritmo propio, un ritmo cadencial que le caracteriza en todos sus libros. Tiene unos símbolos, como hemos dicho, que son clásicos en la producción de Méndez de Canova. El mar, como lo ha dicho, el salitre, la sal, lo cercano a la naturaleza, lo vegetativo, como introdujo nuestra secretaria de análisis literario. Estos son temas, son símbolos, son la impronta personal de la escritora guadulceña Méndez de Canova. Y eso también nos lleva a pensar un poco en los sentimientos que imbuyen este poemario. Hablamos de sentimientos de amor, hablamos de sentimientos de nostalgia y hablamos de las figuras literarias recurrentes en esto. Esto es un código cifrado que, sin lugar a dudas, queda a expensas de cada uno de nosotros darle el significado o la connotación apropiada. Es el arte de la poesía, es la magia de la poesía, poder interpretar, si se quiere, el texto desde nuestra otredad. Entonces, eso nos lleva a hacerle una pregunta a la autora también, teniendo en consideración lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo la poesía nos ayuda a replicar lo más humano de nosotros, que son los sentimientos, lo almático, lo amigdalino? ¿Para qué sirve la poesía, según ahora Méndez de Canova? Muy interesante, Ronald. Muchas personas piensan que la poesía tiene como un círculo de brevedad, pero para mí no, la poesía es basta. Y siempre incluso se dice que si el género desaparece, no puede desaparecer, porque mientras exista el hombre, exista el universo, exista la etiología, habrá poesía. Así que la poesía es basta. ¿Para qué sirve? Para todo. Para denunciar injusticia, la poesía sirve para alabar. Desde la época litúrgica, la poesía tenía un papel en la iglesia y actualmente lo tiene. La poesía sirve para, refleja la sociedad del tiempo actual, de todos los tiempos. O sea, es un registro, es una memoria. ¿Qué sería de un pueblo sin la poesía? Sin el cuento. Son unos géneros que mantienen siempre latente la memoria de un pueblo. Así que también sería identidad. La poesía también rompe barreras. Así que yo pienso que sirve para tantas cosas, para alabar también, para eventos sociales, un quince año, una boda, una misa. Siempre hay un epígrafe, siempre hay un salmo. Siempre la poesía está latente en nuestra vida. Y poesía es el hombre en su rutina. Mientras exista el hombre, habrá poesía. Así que sirve para todo. Exactamente. Perfectamente. Creo que en eso concordamos. Concordamos en el sentido de que la poesía, así como el trabajo dignifica al hombre, la poesía lo humaniza. Y todo trabajo, toda labor, todo oficio honroso, tiene mucho arte. Tiene mucho arte. Y sin lugar a dudas la poesía despierta. Esas actitudes artísticas, desde el obrero de la construcción hasta la persona más encumbrada académicamente. Porque hace falta, como dijo, ser humano para tener una experiencia poética. Y creo que está al alcance de todos nosotros. La profesora Sonia, nuestra artista, también introdujo en su quehacer literario gran parte de su trayectoria como escritora. Y sin lugar a dudas ha sido prolífica, desde cuento, poesía, leyenda. Ha escrito prácticamente de los géneros literarios más característicos de la producción panameña. Es por eso que nosotros nos vemos obligados a hacer la pregunta después de leer algunos de sus libros. Según Aura Méndez de Canova, ¿qué hace diferente este poemario, Voces en mis dedos, de los poemarios anteriores? Bueno, interesante la pregunta, Ronald. Interesante. Yo pienso que este libro está, esta creación literaria la he hecho quizás con una madurez más, ¿no? Del oficio literario. Pues como sabe, estos dos años, esta época pandemia, me he metido de lleno con los talleres, incluso talleres de avanzada con duendes gramáticos. Incluso me gradué en el 2020, egresada de escritores de mi cultura. Así que creo que este poemario tiene un poquito más fuerza en lo que es estilísticas, corrientes. Y me he metido un poquito en lo que es la parte freudiana, tratar de meterme más a lo que es el subconsciente. Así que creo que he metido una creación literaria un poquito más intimista, un poquito más filosófica, psicológica, con variedad de espíritu, pero siempre con un hilo conductor, como los otros libros. Pues mi libro, mi libro de estellos de memoria y piel, es un libro romántico, es un libro más que todo, la mujer le canta al hombre, un libro con toques eróticos, pero es un libro más que todo, el amor en lo estable, en lo inestable, en toda la faceta, en el aguardo. Y mi primer libro, Náipe, tiene variedad de espíritu. Pero yo diría que este libro es como más especial en el sentido de que creo que he tenido que invertir más oficio literario para llegar a un feliz término. Así que pienso que la diferencia es un poquito más de madurez en cuanto al oficio literario, porque es un compromiso. La poesía nos obliga a ser unos eternos investigadores, porque es un mundo vasto. Extraordinario. Yo la verdad tengo que admitir que después de leer el poemario y, por supuesto, conociendo un poco de historia e identificando también la imagen que suscita en nuestro pensamiento, escuchar el título de la obra Voces en Mis Dedos, si se me permite, me llevó a recordar un suceso histórico que fue el controvertido concilio de Hamnia, un concilio talmúdico que trajo como consecuencia la producción de uno de los códices del Antiguo Testamento de la Biblia Hebrea. Y una de las cosas que ellos tenían como norte para determinar qué libros se incluir o no era una expresión que usaban los rabinos de que estos libros manchaban las manos. Eran libros que manchaban las manos, haciendo alusión a que cuando se leía había algo de esos libros que quedaba impregnado en ti. Y cuando leo Voces en Mis Dedos y comienzo a introducirme en la lírica de Aura Méndez de Canova imbuido en este libro, sin lugar a dudas es un libro que mancha los dedos. Es un libro que te deja las voces en tus dedos. Esas voces a veces románticas, a veces melancólicas, a veces tristes, a veces muy filosóficas, a veces muy profundas, otras veces un poco más superficiales y más sensibles. Pero siempre deja la sensación de, como describirían los rabinos de Hamnia, esa sensación de que te manchó los dedos, de que tienes los dedos cargados de algo que realmente tiene un valor lírico y un valor poético. Yo quisiera, poeta, si usted me lo permite, dar lectura a una breve editorial que hemos preparado para compartir con todos los lectores y todos los amigos que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas que nos permite el internet, gracias a la amable gestión de nuestra coordinadora Rosmeri Tapia. Yo quisiera dar lectura a la editorial que hemos escrito. Se le ha hecho. Editorial Aura Méndez de Canova. Las aguas dulces de su pila bautismal ya auguraban la acrisolada carrera del verbo en sus manos. Sus venas flagrantes imbuían todo de la savia primordial de la palabra libre que atestiguó su ascendencia. Rodeada desde la edad más tierna de la trinidad simbólica de la que bebería su pluma, caña, manglar y sal. Aura Méndez de Canova de Pocrí de Aguadulce tributa salmos inefables a la providencia que le hizo guarecerse bajo el cielo salobre de su tierra. Méndez de Canova, poeta de los sirios, de los peces rojos y las guitarras llameantes, de los espejos cristalinos y los barcos de papel, ha cultivado su arte fraguado por el calor de más de 20 veranos con el apostolado de la pluma y el papel, llevando su evangelio lírico a las representaciones más prolíficas, poesía, cuento y leyenda. La multiformidad de su trabajo, copioso en símbolos e imágenes, le hace justicia a la heterogeneidad de sus lectores, desde la cándida lectura de un niño hasta la interpretación calma y profunda del lector maduro. Romántica por excelencia, baraja sus pasiones en destellos memoriales como naipes hechos de pieles curtidas de sol y de agua, como resultado de haberse hecho de una voz propia en la literatura infantil, ha sido galardonada con el Premio Nacional Ercilia Ramos de Argote. Sus dedos emanan voces en medio de una hermosa sinestesia que interpreta cantos barítonos e invita a la intimidad del logos. Su carrera como escritora solo es equiparable a su obra como gestora cultural. Bajo las hojas frondosas del programa sociocultural Siembra de Lectores que preside la escritora Rosemary Tapia, ha vendimiado los renuevos generacionales de la lectura en provincias centrales y en nuestro país. Hoy sus dedos prodigan palabras estivadas en los vacíos rescoldos de un mundo vertiginoso. Seguro lo harán también mañana. Esta es nuestra humilde editorial a la homenajeada de la noche, Aura Méndez de Canodo. Nosotros no podemos desaprovechar la ocasión para permitir a la autora que nos comparta un mensaje poético. Y por supuesto, qué mejor que escuchar de su propia voz alguno de los poemas más icónicos, alguno de los poemas más representativos de su nueva producción literaria. Adelante, poeta. Gracias, Rona. Muy emotiva, muy emocionada con tu editorial realmente, ¿no? Me ha dejado, ¿no? Hasta una lagrimita. Hermoso, sencillamente hermoso. Gracias. Bueno, aquí traigo algunas palabritas, ¿sí? Buenas noches. Me siento muy contenta. Y agradezco a todos los que me acompañan en esta noche literaria Milenium del programa Siembra de Lectores. Es una noche memorable para mí y para todos, ¿no? Y me siento, como dije, emocionada. Y quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a nuestra querida fundadora Rosemary Tapia por su enorme apoyo. Y a todo el club de lectura Milenium y la coral poética, muchísimas gracias. Al poeta Ronald Medina, nuestro profundo agradecimiento por su magnífico rol de presentadora y comentarista, con esplendor de palabras y por su compromiso y amor a la literatura. Gracias a Julie Boutet por su lírico y atinado análisis de mi nuevo libro. Voces en mis dedos se hace realidad. Mi aprecio inalienable al editor duende gramático Salvador Medina Barahona, quien estuvo al cuidado de esta obra poética de modo impecable. Voces en mis dedos es un canto a la vida con poemas breves, escritos en ostracismo de pandemia, donde surgen muchas interrogantes ante lo inestable de un virus que modificó estructuras psicológicas, sociales y más. De allí que los poemas están envueltos con aire de reflexión profunda. En este poemario late con fuerza la emoción de los sentidos, el universo intimista de la poeta. El sentido del tacto cobra suprema importancia. En las manos surge una vendimia de ideas metafóricas. Reproduzco un fragmento. Caen sin espanto estrellas rojas en mis manos. Los olores de mi tierra natal tienen voces como el puerto y su salitre, carbones verdes, sauces, el coco del palmar, algas rosadas, el pan o la harina caliente y el cuchillo metálico. El sentido de la vista con una vastedad del mar y la belleza vegetativa que me rodea, la lluvia de estrellas, estatuas, espejo de luna, la casa y la calle inmemorial. Símbolos que nos dan expansión del espíritu con breves toques románticos ya que el amor sostiene al mundo. Lo auditivo, voces del mar, arpegio de aves, el ruido del mercado, el puerto, la zarza con el crujir del fuego, poema 22, mayo insiste, pregunta, si ya le toca poetizar su lluvia. Ahí estoy con lo auditivo. El lenguaje imaginativo y realidades envueltas con recursos de entrañamiento. Vemos tiempos instantáneos, eternizados y latentes. Luz y oscuridad se confunden, pero hay estrellas rojas para esperar el día. Fluyen mis paisajes interior y exterior para obtener un lirismo del destino y de mi tierra. Lo místico, ángeles, salmos, sirios, espejos limpios, recursos de bálsamo o de luz. Reprodujo un poema 12, mar ocupado por plegaria sin voz de nuestros ángeles. El tema de la muerte peregrina, llena de voces callada, la barca gris, ha sido lo real y lo pavoroso por un virus funesto. El tema del mercado, un monólogo de rutina, refleja obsesiva ansiedad por guardar la distancia ante la pandemia. La elegía de lo cotidiano que hemos rescatado por el olvido, la niñez, los prejuicios, angustias, silencios y opresión de los poderosos. Se busca sanar todo ello con palabras nuevas. Fragmento 23. Bañarse con sal virgen de la zafra de enero y sanar con poema la tristeza. La visión de la autora, rescatar momentos polivalentes donde lo frágil, lo ilusorio y lo fuerte es el reto ante un mundo bien o mal vivido y sobre todo encontrarnos con nosotros mismos. Gracias a todos por caminar en un solo asco lámpara resplandeciente la lectura. Hermoso poeta. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este mensaje final. Yo, la verdad, quiero pasarle los micrófonos a nuestra fundadora y escritora Rosemary Tapia y, por supuesto, aprovechar estas mis últimas palabras para darles el más profundo de mis agradecimientos por la honrosa oportunidad de poder presidir un momento como este. Para mí ha sido una extraordinaria ocasión compartir esta noche con ustedes y espero que hayamos podido disfrutar al igual que nuestra homenajeada de la noche la poeta Aura Méndez de Canova de esta última pero gran fiesta literaria del círculo de lectura Milenium. Adelante. Quiero escribir un poema que remueva sombras y temblores aunque cada gota es sus letras que desmaltada en mi sangre hay que vivir la poesía con el calor de la soledad para tirarla al río de los otros los silencios reprimidos oprimen la noche alegre luego se derraman palabras y se purifica la luz interior hay universos que existen para incendiar bálsamos tréboles panes de la tierra fecunda voces en mis dedos adelante querida Rosmerita bueno me toca despedir el programa no sin antes felicitar a nuestra poeta Aura Méndez de Canoa a los presentadores Julie Bouttec nuestra analista literaria a nuestro poeta Ronald Medina a todos los que participaron Sonia Kervin todos los de la coral lo han hecho de una manera asombrosa que mejor cierre que el lanzamiento del poemario voces en mis dedos de Aura Méndez de Canoa bajo el sello editorial del prestigioso editorial El Duende Gramático de nuestro querido poeta Salvador Medina Barraón un saludo porque yo sé que nos está viendo Salvador un abrazo hasta siempre de Cáceres de Cáceres de Cáceres